En el país, gotta praise the town Got two kids and I'm on my mind Got no stop kneeling I believe I'll ride home I bow down to pray I try to make the world seem better, Lord Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz En los cuatro, yo te acepto I try to make it easy, never stop the flow Just keep it sweet, simple, little skin show My socks in a new way, I like the creeper Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes a Me quitas el dolor, curas la razón El remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto Lo niego todo Aquellos polvos y estos lodos Lo niego todo ¡Found it in a drawer! In a drawer, found it in a drawer I took a little time and now I found it in a drawer Here I take a little time and now I found it in a drawer I take a little time and now I found it in a drawer Perdi la fama en un cabaret Se han olvidado a que huele la luna Y en las cantinas como bailan, como cantan Se han olvidado a que huele la luna I take a little time and now I found it in a drawer